¿Qué es mejor para hablarnos de esta información que el presidente de la refinería dominicana de petróleo, de su consejo asesor, Felucho Jiménez, está con nosotros vía telefónica. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Muchísimas gracias por estar con nosotros por esta vía. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Es un gusto para nosotros saludarlo. En principio queremos que nos dé su perspectiva, su impresión sobre esta histórica caída en los precios a futuro del precio del petróleo. Explíquele por favor a la audiencia de qué se trata. Se trata de un fenómeno muy simple. Cuando el COVID-19 se convierte en pandemia, los países, prácticamente todos, tenían copadas las capacidades de almacenamiento de crudo. Le voy a poner el ejemplo, bueno, en Estados Unidos eso ha pasado, ha pasado en otras economías desarrolladas. Y en el caso de la República Dominicana, yo puedo decirle que la refinería dominicana de petróleo tiene en Nisao tres tanques con una capacidad de 900 mil barriles que están en esos tres tanques. Por eso cuando yo escucho economistas del PRM opinar como ha opinado el señor Hackton, digo con razón, el candidato de ese partido se expresa de la manera como se expresó hace varias semanas, en la que decía que el país debía comprar petróleo a futuro. Porque está muy mal asesorado y asesorarse en eso no es difícil porque así como ustedes me han preguntado, me pudieron haber preguntado ellos. Me explico. Una cosa es el crudo y otra cosa es la gasolina. Otra cosa es el gasoil. Otra cosa es el fuel oil. Otra cosa es el GLP. Los derivados del petróleo no necesariamente siguen una curva en proporción o relación directa al precio del crudo. Eso no es verdad. Nosotros seguimos comprando en sentido general gasolina porque hay diferentes tipos de gasolina, también de gasoil, de fuel oil, etcétera. Prácticamente a los mismos precios. Porque una cosa es el precio del crudo, del petróleo sin refinarse y otra cosa es el precio de los productos finales. Nosotros, por ejemplo, ahora no podemos comprar a futuro. Y no podemos comprar a futuro porque nadie vende que no sea para entrega en mayo. Y si es para entrega en mayo, la refinería dominicana no tiene dónde guardarlo, dónde depositar un barril más, porque nosotros tenemos los 900 mil barriles ocupando los tres tanques para eso. La capacidad de almacenamiento nuestra, en consecuencia, está copada. No podemos comprar un barril adicional. Si no sería un excelente negocio. Lo que la refinería ha hecho es al revés. Ha dejado de refinar. ¿Por qué tiene que dejar de refinar la refinería de petróleo de la República Dominicana? Porque la columna de destilación no es algo que tú le digas, mire, yo ahora quiero que usted me produzca tanto de gasolina, tanto de GLP y tanto de gasoil y tanto de fuel oil. No. La columna de refinación produce, según los petróleos que se procesan, porcentajes específicos de cada uno de esos derivados. Y como no hay vuelos comerciales, como no están viniendo aquí las líneas aéreas ni regulares ni charter, como los aeropuertos solamente están en atención a vuelos muy especiales, en ese sentido nosotros ya no podemos seguir refinando porque no tendríamos dónde guardar, dónde depositar el combustible de avión. Y por eso la refinería para su refinación. En consecuencia, lo que ha pasado en el mundo es una cosa muy simple. En las costas de Estados Unidos, ahora mismo en la costa atlántica, hay buques, buques, sauditas, llenos de petróleo, cargados de petróleo, que nadie les compra. Y cuando esos barcos llegan a las costas de Estados Unidos y se acercan a las costas de países desarrollados de Europa, y no encuentran quién les compre, naturalmente que el precio se desploma. Pero si vienen aquí a vendernos gasolina, les vamos a comprar gasolina. Si vienen vendiéndonos gasoil, les vamos a comprar el gasoil. Por eso no hay una relación directa entre una cosa y la otra. Lo he explicado de modo claro. Señor Jiménez, para la audiencia, que lo que piensa cuando se habla de precios de petróleo, para la persona que tiene que usar su vehículo, aunque por supuesto estamos en cuarentena, pero las personas que definitivamente se estén preguntando cuánto me cuesta la próxima vez que vaya a utilizar mi vehículo. ¿Esta situación en qué afecta o beneficia a la República Dominicana? Me refiero al bolsillo de cada uno de nosotros, hablando de microeconomía y no de macroeconomía. Bueno, te voy a responder de una manera simple. Si tú buscas los... ¿Aló? Sí, sí, está con nosotros. Si tú buscas los precios a los que se vendían la gasolina, el gasoil, a sus diferentes tipos, etc., de hace un mes, tú te vas a dar cuenta que los precios de ahora son totalmente diferentes. Absolutamente. Totalmente diferentes. Sí. Han bajado, han bajado. Van a seguir bajando la pregunta que se hace la gente. Y lo que la audiencia pública lo tenga claro. Sí. Es una tontería de alguien, sea o no sea economista, creer que hay una relación directamente proporcional entre el precio del crudo y el precio del producto terminado. Vamos a decir esto. Supongamos la harina de la que se hace el pan o los espaguetis. Supongamos que el país tiene una capacidad de almacenamiento de la harina que se usa para procesar y elaborar el pan y los espaguetis. Y que esa capacidad de almacenamiento está ya llena. Ya no se puede comprar un, vamos a decir, un kilo adicional y menos miles de kilos de harina porque no hay dónde guardarlo. Claro. Eso es una cosa diferente a lo que es el precio del pan y lo que es el precio de los espaguetis. Son dos cosas diferentes. Y yo lo he explicado en diferentes momentos. Ha bajado a un nivel extraordinario al punto de que los productores se están pagando para que le saquen los variles. O sea, para que le compren. Están ellos pagando para que se lleven esos variles. Nadie lo hace porque nadie tiene dónde guardarlo. ¿Piensa usted que esta situación va a cambiar de junio? No se puede aprovecharnos de ese futuro ni se puede aprovechar el mundo tampoco. Tengo que despedir la entrevista. Le agradezco enormemente. Pero solamente para concluir, ¿piensa usted que esta situación va a cambiar drásticamente en los próximos meses? ¿Cuánto estamos hablando del precio del petróleo según la información que usted tiene en este momento? Precio, me refiero, del barril de petróleo físico. No estoy hablando del mercado del futuro. Mira, yo he escuchado en los noticiarios internacionales de Inglaterra, de Estados Unidos y España a doctores en economía que son premios Nobel. Por ejemplo, el último que escuché es Kruger. Paul Kruger. Y ellos, cuando le preguntan el panorama económico, ¿cuál es? ¿Qué puede preverse que va a pasar dentro de 30 días, 60 días, 90 días, 120 días? Los economistas serios, capaces y serios, dicen, no sabemos. Porque el resultado final del curso de la producción mundial depende del resultado final del curso de esta pandemia. Mientras esta pandemia todavía nos obliga a nosotros a estar en nuestros hogares, no solo a los dominicanos, a los norteamericanos, a los franceses, alemanes, españoles, etc. Mientras eso esté así, la producción mundial está disminuyendo a una velocidad extraordinariamente grande. Y en consecuencia, prever el futuro es una cosa imposible. Eso, digo, un adivino de esos que aparecen a veces por la frontera, es que leen la taza y a lo mejor pueden orientarse. Pero hablando en serio, o sea, en términos realmente serios, no se puede predecir. Ahora, de todas maneras, déjame decirte, claro que hay que tener algún tipo de previsión, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a decir, en el mes de abril, en los primeros 18 días de abril de este año, las ventas de las refinerías son un 40% con respecto al mismo periodo de tiempo de abril del año pasado. Ahora, estamos trabajando para elaborar el plan de producción y de suministro del mes de mayo. ¿Qué variable estamos, qué estamos nosotros asumiendo como proyección hacia mayo? Pero esto es un acto que no es científico, ¿eh? Esto es un elemento que puede, que implica aspectos de tipo subjetivo, no totalmente objetivos. Estamos previendo que este 40% de abril puede llevarse a un 50, 55%, a lo sumo, como una cosa extraordinariamente grande, un 60% en el mes de mayo con respecto a mayo del año pasado. Y estamos haciendo, planificando nuestro trabajo y nuestras compras, nuestras importaciones, con miras a que si eso se produce, el mercado dominicano se garantice a través de la refinería, que se va a mantener abastecido, como se ha abastecido, se ha mantenido abastecido durante todos estos años. Bien, pues muchísimas gracias, señor Félix Jiménez, mejor conocido como Félix. Le agradecemos enormemente que nos haya respondido esta llamada esta noche. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias.